Este señor que ustedes ven aquí, Carlos Matapillo Cuna, tuve la oportunidad de vivir con él tres años, hace ya aproximadamente 30. Eso marca un punto importante en mi vida y se debe básicamente a que, bueno, por alguna razón familiar, mi padre era geógrafo y hace ya unos buenos años se estaban haciendo los primeros mapas sobre la región amazónica en Colombia y al entrar desde mi niñez en ese mundo de la Amazonia encontré que definitivamente había otro universo que me invitaba y que me llamaba poderosamente a entrar en él. Es así como mis vacaciones empezaron a estar en estos territorios y poco a poco me fui acercando efectivamente hasta que dije, ok, este es mi camino de vida. Ustedes acabaron de escuchar, supuestamente yo estudié zootecnia, traté de terminar de la mejor manera posible y pues utilicé eso como una herramienta para poder seguir avanzando, pero efectivamente no fue ese estudio disciplinar el que me marcó, fue la relación con la gente allá en esos territorios. Paralelamente a cuando iba haciendo mis primeras aproximaciones a esta región ubicada al sur de Chiribiquete, en la zona del Bajo Río Caquetá, cerca de la frontera con el Brasil y el Amazonas, también fui paralelamente ingresando en otro territorio que me parece muy importante señalar, fue en el año 1984 y 85, pude también vivir el primer proceso de paz que había entre Belisario Betancur y las FARC en San José del Guaviare. Entonces, de manera paralela, cierto, uno pues entrando por la región de Araracuara y por el otro lado ubicándome en la región de San José del Guaviare, estaba viendo dos realidades tremendamente contrastantes. Uno, lo que yo denominaría, digamos, la disputa por el territorio y la disputa por la tierra en particular, de grandes grupos de colonización, ver las manifestaciones de la guerra en todo su apogeo desde ese entonces, y por el otro lado, otro planeta, otro mundo, que era el de los resguardos indígenas, el de la vida chamánica, que definitivamente marcaban una ruptura tremenda entre dos formas de la realidad nacional que estaban allí todavía distantes, a 300, 400 kilómetros, pero que efectivamente iban a marcar el resto de mi vida. Poco a poco, ya, digamos, cuando decido que ese es el camino, ¿qué es lo que pasa? Hombre, tenemos la posibilidad de recorrer ese territorio. Quiero señalarles, la forma del enganche se dio a partir de convivir y de poder recorrer ese territorio. Recorrer esos ríos, ¿cierto? Recorrer sitios sagrados, conocer a la gente, convivir, tener el olor de las malocas, tener el olor de la cacería, poder vivir de lo que cazábamos y pescábamos, es algo que no se olvida en ningún momento porque va generando una conexión directa con esa tierra, con ese ambiente. Cuando pasa de ser una cosa de estudio a pasar a ser algo en la convivencia cotidiana, fue marcando efectivamente lo que era esa comprensión, ¿cierto? Que yo he tratado de desarrollar a lo largo de estos años. Obviamente no tenía ni idea de lo que iba a deparar la historia. Yo pensé que me iba a quedar efectivamente y deliciosamente entre las malocas. Después pensé que iba a estar entonces conviviendo en estos años maravillosos de cuando el primer proceso de paz se estaba dando en la región del Guaviare con una aproximación importantísima de la cooperación internacional, con un proceso de participación política importantísimo de las comunidades campesinas y resulta que no fue así. No fue así y es algo que sigue marcando y algo que les voy a contar ahora y es esa disputa territorial, no solamente en todo el país, sino en particular lo que se vivía en esa región, siguió creciendo. Y siguió creciendo, creciendo y creciendo. Y yo recuerdo cuando estábamos algunas veces en las malocas hablando de cómo era ese posible mundo que vendría por allá, de las cabeceras. Siempre hablando de las cabeceras, o las cabeceras de la Vaporis, o las cabeceras del Caquetá, o las cabeceras del Yarí. Y me tocó un territorio, pues obviamente muy interesante, que era Amazonia Orinoquia. Amazonia Orinoquia que durante la época del 2000 al 2010 vivió precisamente ese apogeo del conflicto armado. Y allí es en donde, con el recuerdo de todo lo que había en este pedazo de región, eso me permitía entonces entrar en el diálogo y entrar en lo que era esa otra forma de racionalidad, ¿cierto? Que era el proceso de colonización, la colonización armada también, pero por el otro lado también pasos agigantados de otros actores que yo no veía con tanta claridad al principio, ¿cierto? Y es cuando empiezan a aparecer entonces las grandes compañías, cuando empiezan a aparecer entonces, ¿qué compañías? Las compañías del petróleo, las compañías de la minería, cuando empiezo a ver que había gente que me empezaba a hablar de la palma africana, que yo no entendía cómo era que se hablaba de palma a 200, 300 kilómetros de Villavicencio cuando yo no veía absolutamente nada, y resulta que eso era lo que estaba sucediendo en el entonces. Y entonces, ok, yo venía del tema de los resguardos, había vivido allí, ya estaba, digamos, trabajando en los parques nacionales, pero hacía falta algo, había un nexo que hacía falta con un sector clave de la población, ¿cuál era? Los campesinos. Y entonces, estando trabajando en el sector ambiental desde la unidad de parques, decimos, bueno, entonces lo que hay que trabajar es en una ponderación de estrategias de protección, uno para los resguardos indígenas, otro en función de la conservación con las áreas protegidas, y otro en función de los campesinos con la titulación de tierras y las reservas campesinas. Llegué a zonas como esta, recuerdo alguna vez un niño que me vio y se puso a llorar petrificado de verme, y la señora me dijo, es la primera vez que ve una persona que no es ni guerrilla, ni un militar, sino un funcionario del Estado, además tiene una barba que lo está aterrando. Entonces, me causó mucha curiosidad un niño que ya a los 10 años no conocía un funcionario público, un servidor del Estado que hubiera llegado a un territorio de estos. Eso me choqueó tremendamente, porque efectivamente, si se asustaba conmigo, ¿qué sería lo que pasaría si se llegara a ver lo que estaba viniendo al otro lado del río? ¿Cierto? Pasando un río como el río Ariari, había dos planetas que se encontraban, ¿sí? Sinceramente, además de dos planetas, siglos de distancia. Usted encontraba todo el proceso de desarrollo económico, toda la inversión pública, toda la conectividad, toda la comunicación, y pasaba al otro lado del río, y podría estar perfectamente todavía en el siglo XVIII, ¿sí? Disparando con arcabuces y mirando de qué manera la gente se podía sostener. Ese proceso llegó a su fin. Ya, digamoslo, efectivamente, la camisa me quedaba pequeña, me había engordado, me había envejecido, y obviamente también las ideas no cabían allí. ¿Por qué? Porque efectivamente yo veía que teníamos que entrar en un concepto en donde el tema del desarrollo económico, en donde las posibilidades de vida fueran las que permitieran efectivamente esas formas de preservación, tanto cultural, en términos indígenas, tanto de las áreas protegidas, y particularmente en una conversación entre un pueblo como el campesino, que no tenía las mismas protecciones legales, consideraciones legales, en términos de su protección, para poder generar un desarrollo en conjunto con toda la presión económica grande que venía hacia esos territorios. ¿Cuál era el papel del desarrollo hubiera en la Amazonia? ¿Qué papel podían jugar los hidrocarburos en la generación de seguridad energética para la población o en la transición energética del país? ¿Qué papel jugaba la minería en esto? ¿Cuál era el modelo de desarrollo que se nos venía para el famoso territorio del cual 30 años atrás estábamos todavía pasando el chorro a Araracuara viendo cómo los Andoque hablaban desde este punto con los chamanes que estaban en el Apapores y estos a su vez con la gente que estaba en los Bora allá en la zona de Arica? Toda esa fuerza de pensamiento nos pone a pensar en óigame, esto va a cambiar tremendamente. ¿Por qué? Porque este territorio está marcado y está marcado precisamente por ser una de las últimas fronteras del desarrollo económico, no en el país, en el mundo. Y al ser precisamente esa última frontera pues obviamente la cantidad de intereses va a crecer y en la medida en que sea exitosamente, para mi gusto a pesar de todas las dificultades la conclusión de un proceso de paz hace un par de años ese proceso de paz llevaba consigo también una presión adicional y era entrar en la nueva selva del mercado, ¿cierto? Entonces todo eso que habíamos logrado a través de la ampliación de los resguardos la creación de los parques, el mismo conflicto armado lo de las reservas campesinas, la titulación ok, eso eran juegos todavía de niños al lado de lo que se nos venía que es esto que ahora ustedes están viendo y que seguramente alguien tenía la expectativa de que yo les contara hablar de los famosos sensores remotos y las avionetas miren, eso solamente ha sido un instrumento al igual que este tipo de cosas pararse en auditorios, ponerse la chaqueta dijo Carlos Tapia y hacer el show, ¿cierto? para poder hablar en otros idiomas asequibles no solamente a la gente sensible al tema ambiental, social y cultural sino poder hacer la traducción a lo que es esto una discusión de modelos de desarrollo en donde el tema ambiental, cultural y social sean la base de cómo pensamos que la Amazonia hacia futuro puede mantenerse una Amazonia viva con la gente en donde los conceptos también de conservación estricta tendrán cabida y en donde no es a través de las discusiones entre campesinos, indígenas y el sector ambiental que están en el último lugar de esa propuesta de desarrollo económico sino precisamente siendo ellos baluarte de esto que estamos preservando obviamente, pues aquí lo que hay es una apuesta de vida es una apuesta intergeneracional tengo absolutamente claro que viene mucha gente como ustedes ¿cierto? que va a continuar que vienen nuevas generaciones por eso la importancia de la tutela ¿cierto? y por eso la importancia de esa sentencia de haber dicho esto es un pacto intergeneracional y por eso tienen que haber personas que estemos dispuestos a ahogarnos la vida entera ¿dónde vamos a empujar? un poquito hasta donde se pueda pero es tener esa decisión la que yo creo que es importante para mostrar un poco hacia dónde vamos muchas gracias aplausos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!